¡Suscríbete al canal! 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 Estoy ansioso de veras No, ¿cuál canto, güey? ¿Cuál canto está viendo? Porque me hagas segunda La que quiere nomás pelo rock Ay, ese cual Una sirena lloraba ¿Con otra? ¿Oye? ¿Oye, joder, su chingada? Se fue, entró como yo ¡Cállate! ¿Cómo se va, tío? Siento que lo veo ¡Cállate, que el pinche, güey! Buenas tardes, cariño, mi nombre es Osvaldo Cuevas Quiero mandar un saludo a los Cuevas de Jalpa Libreado Cuevas Jesús Cuevas para toda la gente que nos está viendo Adiós ¡Gracios! ¡Alayo! ¡No! ¡Buenías! ¡Pues ciego! ¡Buenos parimos! ¡Arriba! ¡Pues ciego! ¡Pues ciego! ¡Tienes que p injuryu! Me manden a correr a mi cúñado. Pichito, no tengo de frente. Él está moviendo a mi casa. Hay que ver piche, pero no se digan para decir. ¿Listo, primo? Listo. Vídeo, ¿vídeo? Vídeo. Vídeo. Se da el maíz, se da por ejemplo. Se da el maíz, se da por temporada. O, hay unas tiranas donde, ¿cómo se llama? La raza ejidataria. ¿Dónde vale? Allí estamos hablando del Procampo. Ahí se nos va a vale. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Me abuela por temporada, la hacienda, pues. Te da la voluntaria, güey. Hay un gancho, le llamamos parque. No, no, bro. Allí hay un gancho, que se vea, que se vea. Todo lo que... Todo lo que... Me abuela por el tiempo. Todo lo que... Esto voy a ver. No, yo no tengo pa' darte mi beso. Pero aquí puedo darte mi beso. Bueno, no voy a ver más, que se vea. Quien es que me veo. Que se vea, que se vea. Todo lo que... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video